Hola amigos y amigas suscriptores del canal soy Xenia Costa. Cuando instalas Windows 10 te preguntas por primera vez que dónde se encuentra el comando ejecutar porque la verdad que si pinchas aquí no aparece debajo que era donde antes estaba ya no está es muy fácil de encontrar lo que pasa que si no te lo dicen o pierdes tiempo o no hay manera entonces la opción es esta botón derecho aquí en la ventanita está donde dice ejecutar y aquí te aparece el comando de esta forma tan sencilla en Windows 10 puedes encontrar la solución un saludo y hasta la próxima amigos